¡Elizabeth! Me está andando contigo el Instagram Sigue usando la vaina, porque yo me quille y... no hice la... la revierta ¿Y para qué tú te enteres que quillaes uno? ¿Para qué? Pues yo me quille las veces que yo quiera No me quille uno mismo Yo soy tajodón ¿Qué tajodón eres tú? 37 Estamos perdiendo a mi amigo Amigo, wow, wow, wow Oye, como sonan los cantazos Tu suspirte, ¿no es verdad? ¡No me gustan todas las... ¡La crema! ¡No me gustan! Ya yo tumbé dos Dale Tuve tres ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Vamos! ¡No me gustan! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira ese mamá! ¡Mira, mira! ¡Loco! ¡Yo tumbé siete gente! ¡Loco! ¡Nueve! ¡Qué loco decía él ahora! ¡Él va a tumbar ahora! ¡Con todo el gusto del mundo! ¡Mira cuántas llevas ellos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Z-Z-Z-D-Z-Z! ¡Gracias! 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 Oye, yos, Dani, si ganamos, eh. ¡Daloco! ¡Mate diez! dale Jordani que tu puedes 10 segundos 8 a 9 dame un segundo voy para allá decidió voy para allá con todo voy para allá con todo te dije que lo decidió usé la grieta, me fui para encima de uno de ellos le di buenísimo donde están, donde están que no lo veo 11 faltan dos, faltan dos espero que lo ven ya buena 11 más de loco maldito loco buenísimo 100% accuracy 100% 100% Gracias por ver el video.